Damos la bienvenida no solamente a nuestros docentes, a nuestro equipo administrativo, a nuestros estudiantes de diferentes, incluso campus, de seis campus que tiene la Unidad Académica de Psicología, sino en especial le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos visitan de otras instituciones, incluso por supuesto de otros estados, una cordial bienvenida no solamente al Estado Zacatecas, sino en particular a la Autónoma de Zacatecas, a la Unidad Académica de Psicología, a este congreso, realmente ustedes son una parte fundamental para que este congreso sea un éxito, a nuestros ponentes que muy amablemente van a estar participando. Quiero comentar que este evento importante es el sexto congreso que organiza la Unidad Académica de Psicología en estos dos años que llevamos, el primer congreso internacional de psicología y educación, pero nace en lo que es los trabajos que se han estado llevando a cabo en la Cátedra del CUMEX, que por cierto también damos la bienvenida especialmente a los docentes, a los investigadores que en la Cátedra de Psicología del CUMEX han estado precisamente trabajando y que uno de los frutos de esos trabajos que hoy precisamente podemos ver es este congreso. Bueno, antes que nada es que agradecerle la invitación, tanto a Hans como a Sonia. Sé que hay muchas actividades que vienen realizando los diferentes cuerpos académicos que están adscritos a la Unidad Académica de Psicología y que entraron en un proceso muy importante de consolidación en la unidad. Hoy el trabajo que ha venido realizando Hans en estos dos años, pues básicamente digamos que ya cumplió con sus compromisos de campaña, que va a entrar en un proceso de consolidación que lo queremos convencer que ya la unidad académica transite al posgrado, que empiecen a trabajar los posgrados de calidad en la unidad académica y que con esto estaría dando, redondeando todo su trabajo en la unidad. Muchas felicidades a los dos, que el evento que se está programando tenga buenos resultados.